¿Qué tal seguidores del gaming? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Red Dead Redemption. Esta vez nos encontramos en New Hannover, de hecho vamos a ponerles aquí la ubicación. Estamos justo debajo de la R, entonces no hay pierde, de hecho estaríamos en este punto exactamente para que puedan venir a comprobarlo ustedes. Estamos ahí, miren, justo donde acaba la palabra New Hannover. Este Esther-Ej, como ustedes dicen que lo diga, yo digo que se dice Esther-Ija porque así le decimos acá en mi pueblo. Este Esther-Ej, porque se oye feo esta palabra, lo sé gracias al usuario Dislike que me comentó en mi video, me parece que fue el de top 5 cosas increíblemente reales de Red Dead Redemption. Y como pueden ver en pantalla, pues es que justo en la noche, entre 4 y 5 de la mañana, se aparece un extraño pentagrama debajo de esta casa. Al inicio pues no se nota que es un pentagrama, simplemente si te paras justo sobre la casa, pues parece que es un fuego, como que hay carbón debajo de la casa. Pero me di a la tarea de dar vueltas como desquiciado para ver por donde se podía ver mejor. Y resulta que si lo vemos desde el ángulo izquierdo, si vemos la casa desde frente, pues se ve mucho mejor. Ahí alcanzamos a ver directamente que es un pentagrama. Esto pues es algo muy curioso porque también es una referencia que en esos tiempos, en los pueblos, en diferentes lugares, pues existía todo esto del satanismo, la brujería y demás. Y pues se supone, les le explico, que cuando ponían debajo de una casa o debajo de la cama de alguien, debajo de lo que fuera, donde estuviera esta persona, si ponían ciertos símbolos, pues significaba una maldición para esa persona. Esto también lo hemos visto en películas, me parece que en algunas películas que hablen del diablo y de estas cosas, pues ahí se explicaba un poco eso. Y bueno, si nos ponemos a analizar, pues la cabaña, de hecho miren, ahorita estoy viendo que hay una hacha bugueada ahí. Pues la cabaña está totalmente destruida, miren, aquí hay una hacha, hacha bugueada, por cierto. No podía faltar algo gracioso en el directo, estoy intentando ser serio hacha, por favor. Y bueno, como pueden ver, la cabaña, pues está totalmente quemada, está hecha pedazos. Y si nos ponemos a investigar en el pueblo, pues realmente todo el pueblo está bastante, bastante feo. Es como un pueblo muy, muy rural, pero rural feo porque hay puros borrachos. De hecho, miren, nos encontramos con esta escena, que no sé si esto es un altar, o simplemente, pues es donde guardan la comida, porque en esos tiempos, pues, la sanidad y todo esto, pues, era un mito nada más, ¿no? Toda la higiene, pues realmente era inexistente en estas épocas. Por eso había tantas enfermedades como la peste, también estaba, pues, la sarna. Entonces, tienen la comida aquí literalmente colgada, tal vez, o simplemente son trofeos de casa, ¿no? Pero, pues yo le vería más cara de un altar a eso, pero eso ya es teoría mía. Y el resto del pueblo, pues, es bastante, bastante mediocre, bastante feo. Tiene las ventanas rotas, vemos ahí algunas lonas. De hecho, hay bastantes animales, hay cabras, hay demás cosas. Aquí tenemos, pues, artefactos un poco, un poco extraño. Y bueno, la gente tampoco es como que se vea muy bien, ¿eh? O sea, sí se nota, pues, que en este lugar son como ganaderos, se podría llamar. Aquí realmente, miren, miren, encontré una máscara aquí. ¡Oh, miren, máscara de marrano! Ahora sí, del grupo marrano, miren. ¡Qué asco, Artur! ¿Cómo te pones eso en la cara? Bueno, aquí en... Ya, ya se están enojando, déjenmela quito. Pues ya vimos que aquí encuentras otra, otra cosa coleccionable. Ese chivo me va a pegar, ese chivo me va a pegar. ¡Gracias, qué amable! Bueno, olvídenlo, no puedo ser serio en estos videos, simplemente no puedo. Bueno, aquí está la máscara de cerdo, entonces, por si quieren venir por ahí, además de poder ver el pentagrama. Nos encontramos la máscara de marrano, o sea, de la máscara oficial de Yeshua Games. Y pues aquí realmente hay un descuartizadero de animales porque se dedican, yo creo, a la ganadería. Mejor dicho, a la carnicería, perdón. Aquí pues tenemos un negocio peletero porque tienen ahí las piles de los animales y demás cosas. Pero bueno, realmente creo que es interesante este misterio del pentagrama. Voy a aventarme otra noche en este pueblo horrible y asqueroso. No es cierto, señores, broma, no se enoje. Sale, pues, no le conteste nunca a esta gente, igual ni sabe hablar bien. No, no me pegues, cabra, por favor. Y bueno, vamos a quedarnos otra noche para pues ver bien, bien el, ahora sí, el pentagrama, el ester-ej, perdón, el ester-ej del pentagrama. Y ahorita regresamos, voy a acampar por alguna zona horrible de aquí porque todo es horrible aquí. Maldita sea. Ah, maldita sea. ¿Por qué no me dejan vivir? Oh, mi caballo, mi caballo, no. No, 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 hoy no. Hoy no, amigo, hoy no, 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 hoy no. Uff. Ay, no manches, ya ven como si trae una maldición. Trae una maldición estos terrenos paletos. Oh, oh, creo que ahora sí vienen muchos contra mí, eh. Miren qué bonito. Hay que buscar la guarida de estos idiotas porque si no nos van a estar causando problemas. O sea, primero me molestan los chivos y ahora también me molesta esta gente asquerosa. ¿Qué carajos? ¿Cuánto va a durar esto? Tengo que ir a ver al caballo, está bien paniqueado. ¿Cuántos son? A ver, vamos a ver el mapa. Sí, son todo el pueblo prácticamente. No me la creo. Ellos empezaron, que conste que ellos empezaron, eh. ¿Dónde está? No lo veo, el perro. Vamos a acercarnos. Ni modo, voy a tener que correr hacia ellos porque ellos no vienen. Déjenme, me activo el dead eye. Ni el perro. Aquí está la cabaña. Miren, ¿ya vieron cómo está todo deforme? ¿Qué carajos? Ya sé cómo se va a llamar este gameplay. ¿Qué carajos con este pueblo se va a llamar? Deshonor, ya tengo un montón de deshonor. Yo creo que va a ser mejor huir de aquí en vez de quedarme porque creo que nunca se van a acabar. Me estoy haciendo un deshonroso. No, no se van a acabar. Miren, seguidores, ya pude regresar. Pues ya no me atacaron. Todavía están todos los cadáveres ahí arriba. Pero encontré esto. No sé si sea un bug. Pero ya vieron esa ventana que está hasta allá que se ve de color rojo. No sé por qué se ve de color rojo. Porque cuando acerco de cualquier manera, se deja de ver de ese tono. ¿Ya vieron? No sé si sea un bug por el fuego que está ahí junto. Pero se me hizo curioso enseñárselos. Pues ahorita ya estamos esperando a que... A que den las 4 de la mañana, que es cuando esta cosa se aparece. Ahorita son las... Las 2 de la mañana. Faltan 2 horas. Entonces voy a matar el tiempo 2 minutos por aquí. Dando vueltas tal vez. O mejor me quedo quieto porque ya ven que me meto en problemas hasta con las cabras. Y miren, seguidores, ya apareció. Son las 4 en punto de la madrugada. Aquí lo pueden ver. Y pues ahí tenemos lo que es el pentagrama. Lastimosamente no nos podemos acercar mucho. Artur no cabe por este hueco de aquí. Esto es lo más lejos que podemos llegar. Así sí parece un pentagrama. A pesar de que, bueno, está muy brilloso. Creo que se entiende bastante bien que es. También lo podemos ver un poquito mejor desde acá. Aunque nos tapen las ramas. Y por encima, como les digo, pues se ve... Se ve muy diferente porque solo se ve algunas líneas rojas. De hecho, miren, hoy ha visto que aquí hay algunas cosas. Es un papel. Me parece que no hay ningún colectible aquí. De hecho, curiosamente, el hacha se volvió a poner en este lugar. Vamos a tirarlo otra vez. De hecho, está bugueada, miren. Entonces, les digo que está bastante raro que aquí se aparezca un pentagrama. Yo creo que sí es como les expliqué al principio el por qué. El origen de este pentagrama. Y bueno, seguidores, eso sería todo el misterio. Después de esta balacera. Después de que matacó la cabra. Pues ese sería el misterio del pueblo que está bajo la R de Hanover. De hecho, vamos a ver cómo se llama el pueblo porque ni siquiera lo sé. Me parece que se llama Butcher Creek. Entonces, sí, tiene que ver con carniceros por la palabra butcher. Sí, sí es algo de carniceros. De haber sabido desde el principio, se los hubiera dicho. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en este gameplay. Recuerden pasarme más misterios. Gracias a Dislike porque me pasó este misterio y hasta encontramos más cosas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, seguidores, antes de irnos ya me había despedido. Pero exploré. Miren lo que me encontré. No hay mucho que decir. Solo que este pueblo realmente es muy extraño.